De forma gratuita se les practicó a 50 mujeres exámenes de ultrasonido de mamas para conocer los diagnósticos certeros en su salud. Las féminas destacaron la buena atención recibida por los médicos del Hospital Berta Calderón. Ya llevo 8 meses que me van chequeando acá y he tenido buenos resultados. Ya con esto se dan dos opciones. La primera ya me operaron y fue una operación exitosa. O sea, son profesionales y es una experiencia única y es bueno que nos chequemos por la sensación que podemos prevenir lo que es el cáncer de mamas. El examen me tocaba hasta en tres meses. Me llamaron hoy gracias al Señor por esta atención porque queremos saber pronto qué nos está pasando con la situación. Y eso nos ayuda a todas las mujeres que estamos pasando con esta situación, pasando esta terrible situación. Y es muy buena la atención para ellos. Los especialistas recomendaron a las mujeres realizarse una autoexploración y si sienten un bulto en los pechos o dolor, visitar al médico y así tener un diagnóstico temprano. Entre las lesiones veninas podemos tener fibrodenomas, tumores, nódulos, quistes simples de la mama y hasta lo que son lesiones sospechosas de malignidad. Estas jornadas permiten reducir la lista de espera en los hospitales y brindar una atención médica oportuna a las mujeres. Tania Sirias, TV Noticias.